Alberto es un agricultor, padre soltero y tiene un hijo que lleva a la escuela todas las mañanas antes de ir al campo a trabajar en su cultivo. Un día conoce a Romina que llega a trabajar al paraíso y se enamora, sin saber que tendrán algo muy triste en común. Una mañana, Valbuena y Mocho, que son miembros de un grupo armado al margen de la ley, llegan al cultivo de Alberto y le comunican algo que lo pone muy triste, además de provocarle mucho miedo. De hoy en adelante, usted tendrá que entregarnos la mitad de lo que produzca su cultivo. Ese mismo día, Valbuena y Mocho fueron a la escuela a sacar niños para reclutarlas. Profesora, organícenos los niños que nos los vamos a llevar. Romina no entendía qué pasaba y no supo qué hacer. Esa noche, Alberto le contó a Romina lo que le pasó en el cultivo y ella le contó lo que le pasó en la escuela. Esta mañana, fueron al cultivo a extorsionarme, a pedirme la vacuna. Pues mire que de la escuela hoy se llevaron unos niños reclutados. Hay que hacer algo. La vacuna toca apagarla, o si no me matan, pero toca prevenir el reclutamiento de los niños. Ya sé, voy a hablarles a los niños sobre eso. Al día siguiente, Alberto y Romina reúnen a los niños y empiezan a hacer talleres y juegos para enseñarles que la guerra no es para ellos. Días después, el Mocho y Valbuena llegan a la escuela a decirle a Romina que les colabore con la formación de los niños para la guerra. Profesora, pues aprovechando que tienen los niños reunidos, enseñemos las cosas que nos sirvan a nosotros. A manejar estas armas, por ejemplo. No, señor, a los niños no les vamos a enseñar eso, y mucho menos se los van a llevar. El Mocho y Valbuena se van molestos y hablan sobre lo que van a hacer con la profesora. Esta vieja no nos va a colaborar. Toca mandarle una notica para que nos colabore o la matamos. Lamentablemente, Alberto y Romina decidieron salir del paraíso, pues temían por sus vidas, pero dejaron algo bueno. Los talleres y las actividades que hicieron les enseñó a los niños que no debían involucrarse en la guerra y a convivir en armonía con sus vecinos.